Hay un virus que está dando vuelta por la sociedad tucumana. Hace rato que está dando vueltas este virus. Pero nadie se ha preocupado por él, nadie se ha ocupado realmente de atenderlo. No se ha armado un COE y a diferencia de este coronavirus, al contrario. Parece que se ha aventado la posibilidad de que el virus se meta en distintos estamentos y en distintas situaciones que se viven a diario en nuestras instituciones. Han pasado los años y la incapacidad por contenerlo o el desinterés por contenerlo ha sido total. Estoy hablando del virus de la parentela. Estoy hablando del virus del nepotismo. Nepotismo que se ha puesto, que ha aparecido en los últimos días por la resolución de una promoción en la Corte Suprema de Justicia de la hija de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Pero resulta que no es ella, son muchos. Y no es solamente la Corte. Son muchas instituciones. Recorriendo el maravilloso archivo que tiene este diario, que tiene la Gaceta, nos muestra que el virus comenzó a circular allá lejos, hace muchísimo tiempo, casi antes de que la Gaceta hubiera nacido. Y en una nota, en una nota del 18 de mayo de 1916, que ustedes la pueden recordar de alguna manera en el magnífico editorial de hoy. Se recuerda a Emilio Terán Frías. Emilio Terán Frías era intendente en ese momento y decidió hacer todo por concurso. Dijo que había que poner fin al deprimente y perjudicial nepotismo. Estamos hablando de 100 años atrás. Y cuando él logró instaurar la decisión de que la gente que ingresara al municipio, y ojalá nos escuchen los intendentes, que la gente que quisiera entrar al municipio lo hiciera por concurso y que eso era un triunfo moral. Hay un prócer tucumano, Juan Beterán, con el cual todos se llenan la boca. No hay funcionario que no lo nombre y que no lo rescate en distintos momentos, que decía y que recordaba que el nepotismo de alguna manera era fruto de la ignorancia y del fracaso de una sociedad. El virus no pudo ser contenido, al contrario, fue fomentado. Y hoy se justifica, hoy se habla, de distintas maneras se lo justifica. Y este lunes, este lunes, el propio presidente, no el presidente, el expresidente de la corte, el propio vocal, Antonio Stofán, justificó cada una de esas designaciones. Y utilizó una frase que llamó la atención, cada uno es dueño. Y lo cierto es que no es cada uno dueño de hacer lo que quiera, ni cada uno es dueño de las designaciones que quiera, muy por el contrario y mucho menos en un instituto público, en una institución pública. Como tampoco es dueño de salir o de moverse en distintos lugares sin avisar, sin pedir permiso. Tanto el gobernador de la provincia como el vicegobernador, como los funcionarios del Poder Ejecutivo, como los miembros de la corte deben avisar y poner en conocimiento de sus movimientos. Son las responsabilidades que les competen. Los hombres están subordinados a las instituciones, no las instituciones, a los hombres. Más allá de que no nos guste, o que a usted capaz que sí le gusta y le parece muy bien que un vocal de la corte diga lo que ha dicho el doctor Estofán, vale rescatar que el doctor Estofán ha puesto la cara y ha dado sus explicaciones. Nos pueden gustar o no, pero ha dado sus explicaciones. Cosa que los demás miembros de la corte o que otros miembros cuando ocurren estos episodios prefieren callar, prefieren esconderse, porque saben que estas cosas les hacen mal a las instituciones. Y sin embargo, no dicen nada. Han pasado 104 años de aquella nota que se publicaba en la Gaceta. Y el virus, el virus de la parentela sigue circulando por todos lados y aún es peor. Aparecen los votos, aparecen los municipios, aparecen los consejos deliberantes, aparece en las legislaturas, aparece donde ustedes quieran y van a seguir apareciendo. Van a seguir apareciendo, porque de nuevo, de nuevo, los funcionarios y aquellos que asumen responsabilidades públicas prefieren tomarlas como si fueran cosas propias y no de todos.